Hola que tal amigos aquí MRSoto363 en esta ocasión estamos en la canción de yo ya me voy al estilo de Adán, Chalino, Sánchez, se las traemos en el bajo eléctrico ya saben no importa cuántas cuerdas tenga su bajo eléctrico siempre y cuando den el tono correctamente con eso les basta para aprender esta canción si les gusta dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar por ahí también les dejamos la página de Venmo y la página de Kasha por aquí estará apareciendo la letra con los tonos las tablas, tablaturas como le quieran llamar ya saben que mis tutoriales son para principiantes si no los pueden sacar por sí solos captar los tonos, los cambios, los tiempos de los tonos no se preocupen MRSoto al rescate la canción solamente voy a utilizar dos tonos LA y MI es todo lo que lleva cuando empieza la canción empieza en tono de LA nos vamos a ir a MI y nos vamos a regresar a LA no importa no lo hagan si lo hacen aquí, si lo hacen aquí, si lo hacen aquí, aquí perdón no importa no lo hagan el LA como siempre lo digo siempre cuando den el tono es lo importante entonces empieza así de tan taran tan otra vez tan taran tan 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 taran la tan taran tan 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 taran es todo lo que lleva la verdad es una melodía muy corta vamos a darle una vez más y después continuamos con la letra y es todo lo que lleva si tienen problema no se preocupen no sigan escuchando esa parte siganla viendo hasta que se prendan los tonos y los tiempos continuamos en tono de LA, LA mayor vamos a mover la letra que no me la sé muy bien estamos en LA ya la luna va saliendo y es hora de caminar yo ya me voy te dejo mi corazón me llevo mi sufrimiento aquí no vamos a ir a mí pues que haré yo tan 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 mi tan 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 mi mi palabra ya está dada en dada lo damos a mí recuerden esos golpes vamos a darle una vez más pues que haré yo tan 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 mi tan 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 mi mi palabra ya está dada mi dada yo ya me voy ya no hay remedio nada ganas con llorar aquí ya estamos en LA y otra vez vamos a dar la misma melodía que les enseñé al principio como ya estamos en LA y no vamos a quedar nada ganas con llorar tan 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 tararán tarararara tan mi tan tararán tararala y es todo como les dije es exactamente la misma melodía que les enseñé al principio continuamos con la segunda mitad estamos en tono de LA Me despido de mi chata Y ella se pone a llorar Pues que haré yo Te dejo mi corazón Me llevo mi sufrimiento Y aquí otra vez lo vamos a ir a mi Pues que haré yo Tan 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 mi Igual Tan 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 mi Mi palabra ya está dada Yo ya me voy Ya no hay remedio Nada ganas con llorar Tan 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 El final es muy sencillo Es una escala que comienza Durante la palabra llorar Se puede decir que va más o menos Nada ganas con llorar Tan 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 Vamos a dar tres golpes en mi Y tres golpes en la Tres en mi y tres en la Vamos a darnos ahí Ya no hay remedio Nada ganas con yo Tan 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 Que sería después en llorar Ya estamos en la Así que se puede decir donde dice Arar Es donde empieza Tan 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 Y dan mi Y la Ya no hay remedio Nada ganas con llorar Tan 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 Y pues bueno ahí está el tutorial Ojalá les guste y les sirve Ya saben cualquier duda o pregunta que tengan Me la pueden dejar saber En los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Si llaman exactamente igual MRSoton333 Saludos